No me digas todo lo que piensas No lo digas no Canta muy bien, favor, bonita Cuando me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada Y ese es mi dolor Está cantando mejor ¡Sí, sí, sí! Pero sé que no, por eso, nene No me des falsas esperanzas No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no Yo no quiero ser otro en tu lista O en tu colección Yo no soy muñeca que no opina Esa no soy yo Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho, amor Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición Por eso, nene No me des falsas esperanzas No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No, no, no No te creo, no No me engañes, no No me engañes, no No, no, no es